Ando bien de la pera. Yo también ya me tome un tequila y me fume dos cigarros me duele la cabeza. Y la que me gusta resulto ser homosexual. Luego fui a ver Glutylul y no mames que puto asco de película. Sales con la mente toda deprimida por lo mierda que es. ¿Por qué dices XD? Porque es una cagada es lo más cliché. Pero con mexicanos y dicen pendejo y partir madre. De cada diálogo sale una pinche vieja con una metralleta diciendo abajo los imperialistas literalmente. Matan personajes na' más porque si pa' que no se sienta tan vacía pero es una mierda. Y pierden la casa los pendejos. Hazle un video. Hay que hacer un metiéndonos al cine hasta que entre alguien a ver Glutylul. XD ¿Qué es XD? XD